Pues aprovechando que esta semana se ha presentado en Calamocha la directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación del Gobierno de Aragón, nosotros hemos querido invitar a Calamocha Noticias esta semana a Joaquín Palacín, que es director de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. Joaquín Palacín, buenas tardes, bienvenido a Calamocha TV y a Calamocha Noticias. Muchas gracias por venir a Calamocha Noticias a explicarnos en qué consiste esta directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación. La primera pregunta sería esa, ¿en qué consiste esta directriz? Lo que intentamos con esta directriz es intentar resolver uno de los problemas más graves que tiene Aragón, que es la despoblación, la dispersión, los problemas demográficos. Quizás es uno de los problemas que llevamos durante 35-40 años hablando de ellos, pero hasta ahora nunca había habido una administración como el Gobierno de Aragón que se decidiese a apostar por resolver este problema y lo que la directriz pretende es ser un poco el camino que nos marque en estos próximos años, porque es una directriz que no solamente se va a aplicar en esta legislatura, sino que en los próximos años el camino a seguir para intentar cambiar la tendencia que llevamos muchos años sufriendo en Aragón. Una directriz que pretende asentar población, pero que no se centra únicamente en elevar números, sino también en otro tipo de aspectos. Sí, lo que pretendemos es que haya un desarrollo territorial equilibrado y sostenible del territorio. Lo que buscamos es que todo el mundo, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades o oportunidades equivalentes. Hay que contar que en un pueblo pequeñito no vas a poder tener un hospital ni determinados servicios, pero sí que los tengas a una distancia determinada, que tengas acceso a esos servicios básicos en cuanto a sanidad, educación, servicios sociales, pero también a otro tipo de servicios que al final son los que te dan esa calidad de vida. Acceso a la cultura, acceso a buenas actividades deportivas, acceso a que los jóvenes puedan desarrollar determinadas actividades en determinadas zonas que ahora no pueden. Yo creo que buscar esa calidad de vida equivalente, esa calidad de vida que nos permita al final hacer atractivo vivir en nuestros pueblos. A lo mejor personas que nos estén viendo, sabiendo que nosotros estamos en una zona rural, que Calamocha no es precisamente el pueblo en el que más problemas tenemos en cuanto a comunicaciones, en cuanto a conexión a internet, pero por ejemplo en otros pueblos de la comarca del Giloca es más difícil. A lo mejor hay personas a las que les suena esto un poco a utopía. Para ello, por parte del gobierno de Aragón y por parte de su dirección general concretamente, se han desarrollado 15 ejes estratégicos en los que se concreta cada una de las medidas que se tienen que aplicar para que esto cambie. Sí, estamos hablando de que esta directriz consta de 15 ejes, 10 poblacionales y 5 demográficos, que yo creo que es una de las diferencias con otros estudios que se han hecho hasta este momento. Por ejemplo, hablamos de equilibrio o de medidas poblacionales las que están referidas a la distribución de la población. Por ejemplo, la densidad de población, que quizás sea el dato más conocido por parte de todo el mundo. Y también, por otro lado, hay una serie de medidas, esas 5 medidas, esos 5 ejes, que lo que pretenden es trabajar en la estructura y en la composición de nuestra sociedad. Yo creo que eso es una de las diferencias más importantes con respecto a otros trabajos o con respecto a la manera de enfocar todo esto. ¿Por qué no esto va a ser el estudio, el trabajo, el documento definitivo? Pues porque al final son medidas que son alcanzables, que tienen el consenso de mucha gente. Hemos pretendido que haya un proceso participativo muy importante, empezando por el propio gobierno de Aragón. Nos reunimos con los 80 servicios del gobierno de Aragón, con lo cual todo el gobierno de Aragón es consciente de que estas medidas se pueden llevar adelante, son aplicables y luego hemos recogido algo que pensábamos que era esencial, las inquietudes del territorio, no solo de las administraciones, sino con un largo proceso participativo para que todo el mundo que quisiera decir algo pudiera decirlo. Con lo cual estamos hablando de que es el documento, es la directriz de todo Aragón, no del gobierno de Aragón, o así nos gustaría que fuese. Y además de todo eso, existe el compromiso real por parte del gobierno de Aragón de que en el año 2018 haya presupuesto relacionado específicamente con esta directriz. Yo creo que eso es algo muy importante. En muchas ocasiones tenemos las medidas, pero si no hay presupuesto es muy difícil llevarlas adelante. En este caso tenemos las dos cosas, con lo cual yo creo que es la diferencia y el compromiso absoluto del gobierno de Aragón de luchar contra este problema como uno de los problemas más graves que tiene este territorio. Hablaba usted de las medidas, de esos 15 ejes que comentábamos, hay 380 acciones o actuaciones concretas que realizar, que algunas imagino que se pueden aplicar ya, otras a lo mejor hay que esperar un poco más. ¿Cuáles serían las prioritarias? Aquí tenemos 184 medidas, que son 184 medidas que podemos desarrollar ya en este próximo año. Habrá que evaluar cuáles son las prioridades a través de los diferentes observatorios que pretendemos crear. Y luego hay 70 objetivos y 122 estrategias que se van a desarrollar a través de un programa de gestión territorial que nos llevará hasta el otoño del año que viene. Con lo cual tenemos esas 184 medidas que ya tenemos que desarrollar, cuatro normas que son de obligado cumplimiento, porque hay que recordar que una directriz es de obligado cumplimiento por parte del gobierno, eso también es otra diferencia con otros documentos que se han hecho. Al final esto tiene un carácter normativo y eso es algo que otros documentos no habían tenido. Esas cuatro normas ya se van a desarrollar y esas 184 medidas también, prioridades que vamos a tener. Por ejemplo, algo muy importante que es el acceso a Internet. Quizás uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro territorio, porque nos impide desarrollar algunas actividades económicas o nos impide en algunos casos poder realizar alguna compra y tener determinados productos al acceso de un clic. Y en este momento en Aragón eso es imposible hacer. La verdad es que esto es algo en el que el gobierno de Aragón ya está trabajando y estoy seguro de que cuando acabe esta legislatura vamos a tener ese problema resuelto. Luego creemos que es importante mejorar la movilidad de las personas. Voy a poner un ejemplo concreto que al final yo creo que es así como se entienden mejor las cosas. Un abuelo que tiene que darse el cintrón todos los viernes, pues tenemos que intentar ayudarle, ya que en su pueblo no lo puede hacer, para que no tenga que ir su hijo a llevarlo, sino que tenga la posibilidad de que un servicio de la comarca le ayude a llegar al centro de salud. Mejorar equipamientos básicos de sanidad, de educación. Yo creo que también es muy importante la mejora de la atención a las personas mayores. Tenemos un problema en Aragón de dispersión de población y tenemos un problema también de envejecimiento. Pues tenemos que intentar que todas estas personas tengan la mejor calidad de vida. Y ese también es otro de los objetivos que tenemos. Mejorar la fiscalidad de las empresas en el mundo rural para que quien quiera emprender tenga algún tipo de beneficio. Lo cierto es que la parte fiscal que puede el gobierno de Aragón es muy baja, pero tenemos que, dentro de las partes que nosotros podemos, tenemos que dar las mayores facilidades. Y un tema muy importante, que es una de las prioridades, que es la creación del Fondo de Coexión Territorial. Un fondo que lo que nos permitirá es generar actividad en el territorio, en cualquiera de los ámbitos, para ayudar a administraciones, para ayudar a asociaciones y para ayudar a emprendedores a desarrollar actividades beneficiando determinadas actividades relacionadas con la directriz, por supuesto, y beneficiando también donde vivas. Tiene que ser un proyecto de calidad, pero si vives en determinadas zonas, pues tendrás más posibilidades de que ese proyecto se lleve adelante. Entonces es buscar, de alguna manera, el potenciar que se generen esas actividades no solo económicas, sino también culturales y de ocio en el territorio. Ese fondo que usted nos comentaba ahora, ¿va a consistir únicamente en un fondo económico? ¿Va a ser un fondo en el que no solamente haya fondo económico, sino también algún tipo de colaboración entre distintas entidades? ¿O todavía se está elaborando? En este caso se está desarrollando, pero va a ser un fondo que el Gobierno de Aragón va a dar a esos tres ámbitos. Por un lado, las asociaciones, por otro lado, administraciones, ayuntamientos y comarcas, y por otro lado, a los emprendedores que quieran llevar adelante una actividad. Pero ese era un fondo propio del Gobierno de Aragón y de la Dirección General de Ordenación del Territorio. Nos comentaba usted que hay medidas que se van a poner en práctica desde este invierno hasta el próximo otoño, que se pueden aplicar ya. Sin embargo, previamente ha habido unos 20 meses más o menos de trabajo. La directriz, si no me equivoco, se aprobaba a finales de octubre, era cuando ya se consideraba aprobada esta directriz, pero antes ha habido como unos 20 meses de trabajo para llevarla a cabo. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso de elaboración de la directriz en relación de política demográfica y contra la despoblación? Sí, lo que pretendíamos al desarrollar este trabajo es que fuera un proceso muy participativo. Por un lado, dentro del Gobierno de Aragón, en el que todos los servicios que tuvieran que decir algo para luchar contra la despoblación lo dijeran. Pero por otro lado, que las comarcas o las asociaciones que trabajan día a día en el territorio, que conocen realmente cuál es el déficit que tenemos, pudieran proponer cosas. Con lo cual nos reunimos con las 17 comarcas con peores datos demográficos. Una de ellas era la comarca del Filoca, con la que se reunía usted en julio de 2016, si no me equivoco. Efectivamente, nos reunimos con diferentes asociaciones para tener un primer borrador. Posteriormente, hubo un proceso de participación ciudadana, un proceso de participación ciudadana que por primera vez los talleres se sacaron fuera de las capitales comarcales, de las capitales de provincia, perdón. Pero donde había que llevar los talleres era donde sufren el problema. Y por último, pasó por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, que es otro órgano de participación. Con lo cual el proceso de participación ha sido muy amplio. Ha habido muchas personas que han tenido y han podido participar en el proceso de talleres. Participaron 816 personas, que es un número muy elevado comparado con otros poderes participativos, con muchas propuestas. Y yo creo que ese objetivo lo cumplimos. Hacer un proceso largo. Siempre dijimos que no teníamos prisa, pero tampoco teníamos pausa y que lo queríamos hacer bien. Que todo el mundo pudiera verse reflejado de alguna forma, porque sus medidas o sus iniciativas apareciesen en esa directriz. Y hay que contar que el porcentaje de alegaciones aceptadas ha sido muy alto. Alegaciones no porque estuvieran en contra de una medida, sino porque querían una matización. No querían añadir una nueva propuesta, exactamente. Y el porcentaje ha sido muy alto. Con lo cual, bueno, estamos muy satisfechos del proceso. Y eso también es algo que nos hace ser optimistas a la hora de pensar que esto va a seguir adelante. Sabemos que han participado todos los colores políticos, también. Yo creo que también hay que decirlo, y es importante, porque queríamos que dentro de todos los que participaran hubiera representación de todo. Nos hemos reunido con los grupos parlamentarios. Con lo cual, ha quedado un documento muy fácil de asumir por todo el mundo, porque todo el mundo tiene su parte en él. Y yo creo que eso tiene que ser uno de los puntos que nos lleven al éxito de todo este proceso, que no nos olvidemos que comienza ahora. Antes de preguntarle por la participación ciudadana, sí que me gustaría preguntarle, porque acerca de las medidas para combatir la despoblación, pues ya llevamos escuchando varios años, incluso en la legislatura pasada, desde el Departamento de Ordenación del Territorio, también se empezó a trabajar en medidas para combatir este mal que tenemos en Aragón. ¿Qué relación tiene la directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación que usted está presentando estos días con lo que se hizo en la legislatura anterior? ¿Tiene algo que ver? ¿No tiene nada que ver? Sí, en la legislatura pasada se desarrolló la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, que lo que hablaba es del Aragón que queremos, se ha basado en un desarrollo sostenible y sostenido del territorio, qué tipo de asentamientos queríamos desarrollar, qué tipo de servicios queríamos que tuvieran esos asentamientos, y dentro de ese desarrollo, de esa Estrategia de Ordenación del Territorio, uno de los puntos era el desarrollo de la directriz especial. Entonces lo que hicimos es asumir la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, porque salió con el apoyo de todos los partidos que en ese momento estábamos en las Cortes, es un documento, un buen documento, y pese a que cambiamos de color político, lo asumimos como nuestro. Entonces, de ahí desarrollamos esta directriz, que deriva o viene de esta Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón. O sea, están muy relacionadas, y un poco lo que te decía, el éxito también de esta directriz tiene que ser que viene de otro gran acuerdo que hubo en su momento. Por lo tanto, yo creo que hemos intentado sembrar para conseguir los mejores frutos. Le decía que le iba a preguntar por la participación ciudadana, porque, bueno, destacaba usted el dato, más de 800 personas han participado en la elaboración de esta directriz. La participación ciudadana se ha tenido en cuenta también en la elaboración de los mapas de paisajes, si no me equivoco, en esta directriz. Aquí en Calamocha, por ejemplo, se está ultimando ya esa puesta en marcha del reglamento de participación ciudadana. Eso quiere decir que, aunque es un concepto que llevamos poco tiempo escuchándolo, poco a poco está cogiendo auge. Sí, yo creo que es así, yo creo que es la manera de trabajar. Yo creo que tenemos que ser conscientes que los que tenemos que al final tomar las decisiones, tenemos que escuchar a mucha gente para poder tomarles esas mejores decisiones. Nosotros en este caso teníamos muy claro que para que la directriz fuera un éxito, teníamos que escuchar además a los que realmente sufren el problema día a día, porque si no el éxito pues era muy difícil. Teníamos que ver cómo creían ellos que se podía salir de este problema, cómo habíamos llegado o cómo estamos llegando a él o cómo estamos empeorando en muchas ocasiones. Y yo creo que es esencial para un buen funcionamiento de las administraciones que la sociedad participe a la hora del proceso que se sigue a la hora de desarrollar, en este caso, una directriz. Es una forma también de ayudar a los que al final tenemos que tomar la decisión. Yo creo que es bueno escuchar al que sabe o al que vive en este caso el problema que tenemos nosotros. Cuando empezaron a recibir los primeros datos, ¿se encontraban un Aragón mejor de lo que esperaban, peor más o menos como esperaban que estaba? Por desgracia nos encontramos un Aragón que conocemos. Un Aragón que tiene unos datos muy negativos. Yo creo que un dato que refleja muy bien todo esto es que somos la cuarta comunidad autónoma con una pérdida de densidad de población, pero si quitamos Zaragoza, si quitamos la capital, somos la primera comunidad autónoma que peores datos tiene de todo el estado, además con mucha diferencia. Estamos hablando de que sin Zaragoza tendríamos 13 habitantes por kilómetro cuadrado y la siguiente tendría 25. Entonces, sabíamos que la situación era complicada. Además de la baja densidad, tenemos problemas de envejecimiento, tenemos problemas de pocos jóvenes, muchos se han ido, tenemos problemas porque tenemos un territorio con pocas mujeres. Hay que contar que hay comarcas o hay localidades en las cuales por cada mujer hay cinco hombres. Eso es muy complicado a la hora de buscar un futuro de ese territorio. Con lo cual Aragón quizá no lidera todos los rankings, pero está mal en todos, con lo cual al final nos encontramos la situación que nos imaginamos que iba a salir. Ahora mismo tenemos, gracias a la directriz, un análisis en la memoria de esta directriz real y exacto con datos de este año de cómo estamos en Aragón. Con lo cual yo creo que eso también es bueno haber recopilado todos estos datos y esto además nos va a permitir, como bien nos han dicho en Europa, que podamos buscar esos aliados, como tenemos dividido todos los problemas que tenemos y los tenemos identificados y sabemos exactamente cómo estamos, que nos va a permitir buscar los aliados en el resto de Europa para intentar cambiar la política en Europa en los próximos años. Con lo cual tenemos un paso dado más que otros territorios. Yo creo que eso hay que ver en la parte positiva. Y luego esta directriz está enfocada también buscando que esos datos negativos, buscar también que sean una oportunidad. Sabemos que tenemos un territorio envejecido, también sabemos que en este momento hay territorios fuera del Estado español que han aprovechado, lo conocido como Silver Economy, toda la economía relacionada con la gente mayor. Pues vamos a intentar trabajar ese nicho de trabajo, porque además es un nicho de trabajo que permite que haya mujeres que trabajen en el territorio, que trabajen en el mundo rural. Pues vamos a aprovecharlo. Vamos a intentar ver, entre comillas, la parte positiva de todo esto. Sé que es difícil en muchas ocasiones de entenderlo esto, pero tenemos que ver esa parte positiva de los datos que tenemos y sobre todo ver que con planificación podemos darle la vuelta a todo esto. Esto es algo que hemos aprendido también en visitas que hemos hecho en otros territorios. Como por ejemplo a Escocia, ¿no? Viajaban. Estuvimos en Escocia y lo primero que nos dijeron, nos volvimos muy contentos de Escocia porque lo primero que nos dijeron es que ellos habían empezado a trabajar de dos, de una forma. Primero planificando y segundo buscando que todo el mundo trabajara en la misma línea. Y yo creo que eso lo hemos conseguido en Aragón. Hemos planificado, tenemos la directriz y hemos conseguido que participe todo el mundo, que de alguna manera todo el mundo coincida en que este es uno de los problemas más graves que tiene Aragón y que todos tenemos que trabajar en la misma línea. Entonces, bueno, en Escocia ha salido bien, ¿por qué no nos va a salir bien a nosotros? Le tengo que preguntar por la situación concreta de la comarca del Giloca. En la comarca del Giloca estamos mejor, peor que respecto de otras comarcas. ¿Cómo está la comarca del Giloca? Bueno, pues aquí voy a hacer una respuesta un poco gallega, podría decir. No es de las comarcas que mejor están ni de las que peor. Desde luego en Teruel y en las comarcas vecinas, tiene algunas comarcas que están bastante peor, que tienen peores datos, pero no es de las que, podríamos decir que dentro de las 16-17 peores, estaríamos en el medio. Pero bueno, eso quiere decir que es una comarca que tiene muchos problemas. Tiene una baja densidad, yo creo que eso, quitando Calamucha, pues todos sabemos que hay localidades con muy poca población, tiene un grado de envejecimiento importante, pese a que, bueno, al final tiene una infraestructura grande como la autovía que pasa por el medio y tiene muchas potencialidades que nos pueden hacer salir de este problema. Es una comarca, como decía, de las 16-17 peores de Aragón. ¿Cuáles serían las peores comarcas, las que están en peor situación? Pues podríamos hablar de Belchite, podríamos hablar del maestraz goturolense, podríamos hablar de la comarca de Daroca, es una comarca vecina, son comarcas que tienen un problema importante. Podríamos hablar también de la comarca de Sobrarbe, mitad del Pirineo, aunque no suene como comarcas muy turísticas, pero son comarcas, bueno, yo en este caso vivo allí, y es una comarca que tiene tres habitantes por un metro cuadrado. Con lo cual, pues son comarcas que tienen unos datos que quizás sean los peores. Y me gustaría preguntarle también, antes de despedirnos, ¿cuándo vamos a ver los efectos de esta directriz? Porque imagino que, aunque usted decía que algunos se pueden aplicar ya, hay otros que tardarán un poquito más en aplicarse, e imagino que los efectos a lo mejor no son a corto plazo. Yo no os gustaría que los efectos se pudieran ver en dos años, pero no es así. Para que podamos darle la vuelta a todo esto hay que trabajar a medio plazo. Las medidas que podamos tomar no van a hacer que en tres, cuatro años podamos darle la vuelta. Yo pongo un ejemplo que a lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, no eres muy optimista. Bueno, Escocia lleva 40 años trabajando en este tema. 40 años y en este momento han conseguido darle la vuelta a los datos que tenían. Si tú coges una gráfica de las Highland and Highland hace 100 años, ahora mismo están en el mismo número de población que hace 100 años, cuando se habían bajado de una forma muy importante. Pero ellos nos llevan alrededor de 40 años de ventaja. Yo no digo que vayan a ser 40 años los que tardemos, pero desde luego no vamos a ver los resultados en los próximos cuatro o cinco años. Yo espero que en un tiempo medio, a medio plazo, podamos ver cómo hay zonas de Aragón que se están revitalizando. El primer objetivo es que no se pierda la población que tenemos hasta ahora, que nuestros jóvenes puedan volver al final y puedan encontrar oportunidades en el territorio. Y bueno, que una vez que hayamos asentado esa población y que no perdamos, pues que empecemos a hacer atractivo el territorio para el que quiera venir, pueda venir. Por cierto, señor Palacín, sí que le quería preguntar por los datos que hemos estado comentando. Estos son datos que están disponibles para cualquier persona que quiera consultarlos, ver cómo ha ido evolucionando Aragón y las comarcas en concreto, dónde pueden ver esos datos. La directriz se puede descargar al completo con todos los tomos en la página web del departamento. En aragón.es tú haces una búsqueda y ahí en la Dirección General de Ordenación del Territorio hay una parte específica dedicada a despoblación y ahí puedes descargarte toda la documentación que hemos desarrollado. Puedes ver los datos para saber exactamente en qué situación estamos a fecha de hace un mes y puedes ver también las medidas que va a tomar el gobierno de Aragón en los próximos meses. Ya no digo en los próximos años, sino en los próximos meses. Es esta disposición de todo el que tenga interés, igual que estamos a disposición de todo el mundo que quiera colaborar, que quiera trabajar, que quiera proponernos cosas, porque la directriz al final es un documento vivo también. Esta directriz, si dentro de cuatro años vemos que hay medidas que no funcionan, para eso vamos a trabajar en una serie de indicadores que nos van a permitir evaluar si realmente las medidas que hemos encontrado, como la que en este momento son las convenientes, funcionan o no funcionan. Si no funcionan, pues hay que modificarlas y eso es algo que nos permite la directriz. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona la implantación de las medidas, de cómo evoluciona la despoblación en Aragón, que al fin y al cabo es una de las lacras que tenemos. Como usted bien comentaba, en Zaragoza vive más de la mitad de la población de la comunidad autónoma y es algo difícil de revertir, pero bueno, con esta directriz imagino que el objetivo es intentar conseguirlo y estaremos muy pendientes y sobre todo con paciencia, porque como usted bien ha dicho, son medidas que se pueden empezar a aplicar ya algunas, pero que tardaremos en ver los efectos. Joaquín Palacín, muchísimas gracias por haber estado esta semana en Cala Mocha Noticias y por habernos explicado con detalle esta directriz de Política Demográfica y Contra la Despoblación del Gobierno de Aragón. Muchas gracias a vosotros.